...información para hablar del panorama internacional. Tenemos que ir hasta Venezuela porque desde que llegó el presidente Hugo Chávez nadie lo ha visto, por lo menos no hay fotografías en el lugar, ni su llegada, ni nada. En base a esto se han tejido muchas críticas, hipótesis, la oposición se prepara para una presunta elección anticipada. No sólo que la secretividad con la que ha sido manejada la salud de Hugo Chávez, entonces el reconocimiento en ciertos momentos de que sí tendría una afección pulmonar muy, muy severa, que es lógica, después de haber tenido dos meses y más respirador, que es una consecuencia que ningún médico puede negar, no hay, ni siquiera nuestro presidente pudo entrevistarse con Hugo Chávez. Pero días después me llamó mucho la atención, Juan Carlos, que tuvo una reunión de cinco horas. No, claro, no pudo decirle hola a Evo, pero sí pudo reunirse, según decían, este fin de semana, con todo su equipo de colaboradores y durante cinco horas. Lo que ayer hablaba con varios médicos nos decía, es muy posible, porque una persona que está en estas condiciones de salud no puede estar más de 15 minutos, es un esfuerzo, el esfuerzo intelectual, y cinco horas es una mentira. Pero bueno, la salud de Chávez sigue siendo un signo de interrogación. ¿Llegará a asumir el cargo? Alguien decía, no, ya asumió en realidad, porque ya firmó el libro del Tribunal Electoral. Pero la verdad es que la primera víctima en medio de todo esto parece la verdad. Veamos por favor lo que dice la oposición en Venezuela. El viernes, el vicepresidente Nicolás Maduro dijo que Chávez no puede hablar. El sábado, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que la insuficiencia respiratoria del presidente empeoró, pero que aún así la situación está bajo control. Dilma Rousseff tampoco pudo ver a Chávez. Está citando lo que le dijo el vicepresidente Elías Jawa. A rey muerto, rey puesto. La oposición ya está buscando un candidato para eventuales comicios. La mesa de la Unidad Democrática, que engloba a la mayoría de los partidos opositores en Venezuela, inició en las últimas horas el debate para designar a un candidato preventivo único a corto plazo. Pero bueno, hay mucha especulación y una enorme incertidumbre. Aparte de esto, tienen una inflación muy complicada, han aceptado ciertos subsidios. Se está hablando de que esta semana podría salir un paquetazo a la gasolina. Sí, porque están analizando este tema. La inflación ha superado el 22%, según decían analistas, lo que es un estado crítico para cualquier inflación en el mundo entero, y podría dar lugar a una hiperinflación si esto no es controlado a tiempo. Queremos nosotros presentarle a nuestra siguiente invitada, y vamos a mostrarles un video de presentación que tuvo ella en Infobae. Ella es columnista de Infobae, una cadena internacional de información. Eleonora Brazual. Periodista venezolana, Eleonora Bruzual, a quien le damos la bienvenida. Eleonora, gracias por compartir con América Directo. Gracias, Jorge, y gracias por esta tribuna maravillosa que representa a América Directo y ese gran portal que es Infobae. De verdad, hoy he tenido un feedback extraordinario al publicarse mi primera columna en la página de opinión, en los espacios de opinión de Infobae. Bueno, la destacada analista y periodista de Venezuela está con nosotros en directo desde Caracas. ¿Cómo está? Buenos días. Eleonora Brazual, con nosotros. Un placer tenerla acá en Bolivia y en Levántate, Bolivia. Muchísimas gracias, Priscila, por tu gentileza en invitarme al prestigioso programa Levántate, Bolivia. De verdad, es una sensación bonita porque no conozco tu país, y es un país hermoso, con una gran historia, con una gran tradición, y además era el país consentido de nuestro libertador. Muchísimas gracias. Y nosotros estamos pendientes, como lo está todo el mundo, de lo que está pasando en Venezuela, porque están pasando por momentos muy, muy complicados, sobre todo con esta crisis en la que se está viendo envuelta Venezuela, ¿verdad? Sí, esto es una situación realmente extraordinaria. Cuando digo extraordinario, uso el término, el calificativo, en su mayor extensión. No porque sea buena, sino porque es extrañísimo que ningún país en el mundo admita esta incertidumbre en la que estamos viviendo los venezolanos, esta burla a la cual se está sometiendo al pueblo venezolano, tanto al chavista como al no chavista. Porque en qué país del mundo un presidente desaparece más de 70 días y nada pasa, nada presiona a un Estado absolutamente secuestrado por los que están ahorita en el poder, y se pretende, violentando la Constitución, que nosotros aceptemos que Chávez está muy bien, que se reúne cinco horas con Maduro, que ordena desde su lecho de enfermo, pero la realidad es que eso no es ni normal ni es cierto. ¿Cuáles son las incógnitas en torno al problema de su salud? Porque no se lo ha visto ni un solo momento. Es más, creer que se reunió cinco horas con su gabinete, con la gente que lo colabora en el gobierno, y no pudo saludar al presidente Evo Morales, también llama muchísimo la atención. Es que es evidente. Y fíjate, no pudo saludar a su gran amigo Evo Morales, ni tampoco pudo saludar en su momento en La Habana a Cristina Kirchner, ni tampoco lo pudo ver el señor Ollanta Humala. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Porque no solamente es que se nos niega el derecho, porque esto no es que estemos pidiendo como una dárida, es el derecho de saber en qué condiciones está el presidente de la República, en qué condiciones está Hugo Chávez Prías. Pero sin embargo, eso se nos niega a los venezolanos, y se le impide ver, por ejemplo, por segunda vez, a Evo Morales, a su gran amigo, que hizo con un esfuerzo, por supuesto, un toque en Caracas, en vía hacia Nueva York, y se quedó con los tres cohechos porque no lo pudo ver. ¿Qué está sucediendo en verdad? Mira, cuando esas circunstancias se dan, uno tiene todo el derecho de imaginar lo que sea, por más absurdo o por más grave que sea. Yo, por ejemplo, llego a pensar que es que ni siquiera vino de La Habana, porque ¿quién lo ha visto? ¿Quién? ¿Alguien ha visto una foto actual de Chávez? La foto que sacaron hace más de una semana, era una foto trucada, una foto anterior a lo que se pretendía decir que era su momento. Y lo que dice Nicolás Maduro es definitivamente un rosario de mentira, porque nadie puede pretender que un enfermo terminal, como se dice ya que es Hugo Chávez, esté en condiciones de reunirse con nadie sin gobernación. Ahora, Eleonora, ¿se está preparando Venezuela para adelantar elecciones presidenciales, a pesar de que lo niega el gobierno venezolano? Bueno, mira, yo me imagino que igual que en el lado opositor hay un movimiento febril en relación a este imponderable, porque nadie podía imaginar cuando Chávez apareció en las elecciones para el 7 de octubre que este hombre estaba grave como ya estaba. Entonces, por supuesto, estas elecciones que nos presenta la necesidad de hacerlas tienen en una actividad febril tanto a opositores como al gobierno. Fíjate que hay que estar muy claros en que para el gobierno esto es gravísimo, porque Chávez es el caudillo, el caudillo latinoamericano, el caudillo que nunca preparó un sucesor, un heredero. Fíjense que esta enfermedad los toma a ellos mismos por sorpresa y hay en el pueblo chavista una necesidad de saber qué está sucediendo en verdad. Ellos lo quieren ver. Si tú haces seguimiento a lo que dicen algunos speakers del gobierno, están hasta regañando a ese pueblo chavista porque están poniendo en duda ya lo que les dice un Maduro o lo que les dice un Diosdado Cabello o lo que les dice esa cúpula dirigente que está muy mal, porque vamos a estar claros, esta gente tiene verdaderos delitos de lesa humanidad, de traición a la patria, de corrupción, tienen algunos de los capos del gobierno, tienen prontuarios policiales fuera del país por narcotráfico, por lavado de dinero. Entonces, eso para ellos es tan dramático o más que para la oposición. Pero lo que sí te quiero decir, Priscila, es que hay que estar claros en que ellos se van a unir. Allí no hay esas divisiones insalvables porque ellos tienen que unirse y ellos tienen que preservar el poder porque si no, como te lo decía, enfrentan verdaderos juicios gravísimos que además no prescriben. Eleonora, ¿se está trabajando la imagen como líder de Venezuela a Nicolás Maduro? Mira, tú puedes trabajar lo que sea, pero tú no puedes crear una imagen de quien no tiene capacidades ni intelectuales ni tampoco de telegenia, de carisma. Mira, Nicolás Maduro cuando habló terminó de poner la torta porque es que ni siquiera tiene una fluidez en el lenguaje, ni siquiera tiene además la preparación. Vamos a estar claros, no se puede pretender llegar a cargos como puede ser la presidencia de la República, como puede ser la cancillería sin un background, un real fogeo, tanto intelectual como político, como carisma, de uso de los recursos. Lo del señor Maduro es francamente patético. Aquí hay un escritor muy conocido de principios del siglo XX que hizo un libro que se llama, un cuento que se llama El diente roto y el protagonista, Juan Peña, pasó, él tenía un diente, una muela rota y pasaba todo el día dándose con la lengua en la muela y no hablaba. Cuando habló, todo el mundo se dio cuenta de que Juan Peña no era ni un académico ni un genio. Así le ha pasado al señor Maduro. Ahora, ¿qué pasa con las medidas que se están tomando? Más allá de la incógnita por la salud del presidente Hugo Chávez, se devaluó la moneda de Venezuela. Se habla ahora también de que se está analizando la posibilidad del tema de los combustibles, el precio de los combustibles, que fuera un paquetazo, un segundo paquetazo. ¿Cuál es el sentimiento de la gente? ¿Qué está pasando en Venezuela con esos temas? Mira, ese es otro de los grandes dramas de ellos, de los grandes problemas que tienen que afrontar. La devaluación no afecta a la oposición, no afecta a la oligarquía, como les gusta a ellos llamarlo. La devaluación nos afecta a todos. La devaluación ha puesto ya los productos de primera necesidad a unos precios francamente prohibitivos. Y luego, ha creado aún más escasez en la dieta básica del venezolano. Tú no te imaginas lo que es tratar, Priscila, de salir a comprar leche para un hijo, lo que significa salir a comprar esa harina de maíz, que es parte de la dieta del venezolano. No hay productos, los anaqueles de los automercados están vacíos. Ese señor ha quebrado la industria nacional, la poca industria nacional, porque Venezuela, siendo un país minero, un país petrolero, no tenía una gran industria, uno de los grandes errores de nuestra dirigencia política y social. Pero ahora es todavía peor. Aquí hay de verdad una crisis espantosa de falta de alimentos, de falta de insumos, de falta de medicina. Yo te puedo decir, Priscila, que yo por un medicamento hace unos días tuve que pasearme siete farmacias y no lo conseguí. Entonces, ante esa realidad, tú puedes hablar mucho, tú puedes prometer mucho, pero como dicen sus adorados cubanos, cuando a la gente le pisan el callo, ahí es cuando reacciona. No faltan medicinas solo para mí, que soy opositora, o para la derecha endógena. No, faltan medicinas para el pueblo venezolano. Falta alimento para el pueblo venezolano. Y eso es uno de sus clarísimos problemas que los tiene, francamente, por la calle de la amargura. Ahora, la gente en Venezuela es muy afín a las redes sociales. En los últimos días se ha informado en Venezuela que van a investigar algunas cuentas y personas de las redes sociales también, porque estarían armando una desestabilización del gobierno venezolano, decían. Yo creo mucho, con mi condición de investigadora de la comunicación, creo muchísimo en las redes sociales. Yo creo que es uno de los hechos más trascendentes de esta modernidad que atravesamos. Pero este cuento de ellos, de que en las redes sociales se están generando por parte de la oposición rumores desestabilizadores, mira, quítatelo de la cabeza, Priscila, porque, y lo he puesto en las redes sociales, quienes están generando ruido, quienes están generando rumores desestabilizadores, son ellos mismos. A ellos les interesa el caos, a ellos les interesa la incertidumbre, a ellos les interesa esa distracción que les permite seguir ganando tiempo para ver cómo van a ser ante un país que en algún momento se va a hartar de que les sigan diciendo que Chávez está chévere, que Chávez se reúne con Maduro cada vez que a Maduro le da la gana, y que Chávez es el que manda en este país. Mira, estamos clarísimos de que aquí el gobierno no está en Miraflores. El gobierno está en La Habana, y desde La Habana le mandan las directrices al señor Maduro, al señor Diosdado, y a toda esa nomenclatura chavista que definitivamente depende de quienes los han atornillado en el poder, porque si algo saben hacer los castros es quedarse en el poder. Tienen 54 años. Bueno, queremos agradecer a la señora Eleonora Bruzual por haber estado con nosotros desde Venezuela. No será la primera ni la última vez que estará en Levántate Bolivia, porque el tema de Venezuela todavía da mucho de qué hablar. Ha sido un placer tenerla acá. Por favor, gracias a ustedes y gracias por este cariño hacia Venezuela. Gracias, buenos días. Continuamos con más en Levántate Bolivia, por favor.